Padre flaco Y ahora le dicen el surco de la champeta Aunque mal paguen ellas compadre Esa es mi elegida Yo soy quien tengo la vara Y el que da duro con ella Oye encanto Ay 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 Llegó el encanto Llegó el encanto Oh 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 Que pasará si te pierdo Hay veces lo pienso Y me pongo muy mal Padre Edwin Ahí tienes pa' que se desahogue compadre Cántela su elegida compadre Cántele Padre gracias Pásame esta botella Vamos a brindar compadre Viene Que te vayas de mi vida Que me quites tus besos Eso no va Si me ignoras no lo aguanto Yo contigo me siento Camino al altar Pero no No te vayas mi bien Si en algo te falle Te pido perdón Pero no No te vayas mi bien Si en algo te vayas mi bien Te pido perdón Oh 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 Mujer tú eres la elegida Pa' reinar en mi vida Pa' reinar en mi vida Tú eres un dos Que pasará si te pierdo Te juro lo pienso Y me lleno de temor Compadre Pero no No te vayas mi bien Si en algo te fallé, te pido perdón Pero no, no te vayas mi bien Si en algo te fallé, te pido perdón Mujer, tú eres la elegida pa' reinar en mi vida Tú eres tu amor ¿Qué pasará si te pierdo? Te juro no pienso y me llego de temor Pero no, no te vayas mi bien Si en algo te fallé, te pido perdón Pero no, no te vayas mi bien Si en algo te fallé, te pido perdón ¿Qué pasará si te pierdo? A veces lo pienso y me pongo muy mal ¿Qué pasará si te pierdo? A veces lo pienso y me pongo muy mal Compadre, over puente Esto viene pegado, compadre Esto va, viene La Padre Leona, aliviarte Que tal maestro, compadre Que viene la vara ¡Viene! A veces lo pienso y me pongo muy mal ¿Qué pasará si te pierdo?